Muy buenos a todos. Los dejé atónitos, ¿no es cierto? No estoy solo. Estamos acompañados con el amigo Juancito hoy. Un día especial. Un día especial porque es mis cumpleaños, así que espero que me empiecen a mandar. Ya dejé el correo ahí para que me manden los regalos de cumpleaños. Así que quiero urgente que me empiecen a mandar los regalos de cumpleaños, si no, los baneo a todos. Así, cortito la bocha. Así que el único que vino a saludar fue Juancito. El otro, que están acá nomás, ¿cuándo son? 300 kilómetros. 350 kilómetros no fueron capaces de venir sin escapar. Qué flojo. Y además lo único que le dije que traigan la comida. La de este asado, la de este la gallosa, la cerveza. No es lo que tiene que traer. ¿Ves que no? Son unos. Yo también tengo que traer. No, no, vos estabas acá nomás la cosa. Ellos son unos desagradecidos. No, porque no traje nada. Bueno, por las dudas. Gente, hoy tenemos un programa especial en mucho sentido. Primero, porque es mi cumpleaños. Segundo, porque arrancamos con Juancito. Estamos los dos juntos. Estamos haciendo economía porque está caro el ancho de banda. Así que nos juntamos para hacer economía. Y bueno, como sabrán, como ya todos saben, tenemos un invitado especial. En realidad, dos invitados especiales porque uno más que ya conocen se va a agregar a amenizar lo que es nuestra tarde de domingo. Tarde para nosotros, noche para alguno, mañana para otro. Acá una tarde espectacular, como últimamente no venía diciendo. O no, Juancito, está espectacular. Hace un caro de barro, tuvimos que prender aire. Pero está pasable. Acá está pasable. Así que no vamos a dejar, no vamos a esperar más a la gente. Antes de presentarnos, vamos a empezar a subir a staff. Pacu. Buenas tardes, buenas noches para todos. Buenos días, segundo me estén mirando. Acá también, un hermoso día. 33, 34 grados. Así que muchísimo calor. Estamos todos iguales. Muertos de calor. Pero bueno, una entrevista, un cierre espectacular que vamos a tener. Vamos a empezar a seguir subiendo a Luciano. Buen día, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Feliz cumpleaños, ya te lo dije. Pero bueno, saludos a todos. Y hoy un programón. Un programón, exactamente. Tenemos un programón. Vamos a seguir subiendo al amigo desaparecido. Que apareció nuevamente. Vio que no lo secuestraron a los extraterrestres. Lo soltó el OVNI. Sí, estaba con eso. Vieron teorías que te habían llevado los OVNI, que te vinieron a buscar de la DEA. No sé, había un par de teorías raras. La DEA estuvo atrás mío, pero bueno, logré esa fase. Bienvenido, Martín. La de al lado estuvo atrás tuyo. Pero bueno, vamos a ir siguiendo subiendo, así nos dejamos a la gente esperando. Agregamos al amigo colombiano Germán Rivero. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos de vuelta. Gracias, saludos a todos los hermanos argentinos del canal y a los extranjeros que nos ven. Un placer estar nuevamente con ustedes en este importante foro. Gracias. Gracias a usted. Y bueno, qué más decir de lo que tenemos hoy. Hoy tenemos un invitado de lujo. Como todos los invitados, son todos invitados de lujo. Pero bueno, en el caso mío, que es mi regalo de cumpleaños. Bueno, de razón, Facu. Perdona, vos ya me hiciste tu regalo de cumpleaños, que es este. Está bien, reconozco. Te perdono que no hayas venido para mi cumpleaños. Bueno, gracias. Tenemos el placer de que... ¿Cómo? Qué rico que está el mate. ¿Cómo se nombra? Hoy tenemos el honor que nos visite... ¿Eh? ¿Cómo se nombra? Ajá, el veterano de Guerra de Malvinas y aviador naval, Roberto Kurilovic. Si le equivoqué, ya le erré a todos los apellidos que he dicho, así que sumamos una más a todos los errores que he tenido. Es conocido por, obviamente, haber estado en la Guerra de Malvinas. En este caso, hundió el buque de transporte Atlantic Conveyor con un misil antibuque ESO-Z AM39. Desde su súper estándar. Así que, ya con eso, más de uno va a empezar a bombardear con preguntas en el chat. Que, obviamente, serán pasadas al invitado. Y no lo dejamos que se aburra más escuchándonos. Vamos a presentar al señor veterano de Guerra, capitán retirado. No, retirado es capitán de navío. Bienvenido y muchas gracias por su presencia. Bueno, gracias, Walter. Sí, retirado hace ya muchos años. A fin del 98. Gracias por la invitación. Feliz cumpleaños para vos. Gracias. Y, bueno, también un agradecimiento a los que se están uniendo a esta charla. Bien, si quiere contarnos cómo es, qué es lo que está haciendo ahora y después hacemos pie más o menos cómo fue tu, o quiere empezar directamente, cómo fue su comienzo en la aviación. ¿Cómo llegó? Más fácil, empezamos por el principio. ¿Cómo fue su comienzo en la aviación? ¿Cómo terminó ahí? Bueno, mi carrera empieza de bastante pequeño. En el año 60, ingreso al liceo naval militar, almirante Brown. Y en el 63 paso a la escuela naval. Después de los años en la escuela, normalmente uno hace el viaje de instrucción, haciéndolo en el año 67. Y al regreso, bueno, teníamos todos un año de embarco en los buques, en los diferentes buques. Yo había justamente, un año antes había perdido a mi padre, por eso el destino que me habían otorgado siendo hijo único, fue en Buenos Aires, en el buque balizador Ushuaia. Y ahí, luego de un año, se elige la especialidad. Y por supuesto me di cuenta que mi vocación no era el ser navegante. Y lo que realmente me había atrapado era la aviación. Pero la aviación, lo que es la aviación naval, es decir, con la operación en el portaaviones, todo lo que hace a ese equipo de trabajo que conforma una verdadera máquina de combate. Pero por supuesto había que pasar varias evaluaciones, si uno estaba en capacidades físicas para mantener esa especialidad, tener las calificaciones suficientes. Y bueno, tuve la suerte de poder hacerlo. Y en el año 69 hice, crucé mi curso de aviador naval en Punta Indio, la escuela de aviación naval. En ese momento habían dejado de operar, eran los últimos vuelos de los aviones NA, North American. Y ya la escuela estaba trabajando con aviones T-28, Fenex, a hélice. Y acá me adelanto un poco y solamente hacer una observación y luego retomamos el relato. Estoy hablando que año 69, aviones a hélice T-28. Y año 80, o sea, 10 años después. Fíjense el esfuerzo de la Armada Argentina. 10 años después estábamos volando el avión Superetandar. En solo 10 años. Ese fue, digamos, el gran esfuerzo de la Armada por incorporar una capacidad realmente extraordinaria. Bueno, terminado el 69, la escuela de aviación. También ahí tenemos una suerte de división de pilotos, básicamente en tres ramas. Una es la antisubmarina, o sea, aquellos que van a volar aviones multimotores, en lo que se denomina, digamos, la guerra antisubmarina. Los helicópteristas. Y los pilotos de caza y ataque. Bueno, fui seleccionado para esta última capacidad, es decir, caza y ataque. Era lo que realmente quería. Y, bueno, ya en el año 71 estábamos destinados en el escuadrón de, en Espora, en lo que era la segunda escuadrilla de ataque, con los aviones T-28. Ese era el avión más desarrollado de ataque que teníamos en la Armada, como grupo de aeronave embarcado en el portaaviones. Bueno, luego de dos años, el paso a, regreso a Punta India, los aviones de adiestramiento avanzado, los MC-32 en ese momento, los Maki, aviones biplaza, y también de, no solo de adiestramiento, sino también de ataque liviano, que se podría determinar. Aviones italianos. Y luego de un año en esa escuadrilla, regreso a Espora nuevamente, en el año 73, para incorporarme a la escuadrilla de aviones A4 Skyhawk. Bueno, era lo último que había, y realmente era un desafío bastante grande. No había aviones biplaza, o sea que uno aprende con el manual, y va a la pista y sale a volar. Ya debo estar con el vuelo solo. Con otro avión seguidor. Pero bueno, uno va acumulando horas de vuelo, y es un paso más, nada más, que uno da. Bueno, ahí después, el 74 o 75, fui a los Estados Unidos, a un escuadrón de adiestramiento de los Estados Unidos, el BT-21, ubicado en Texas, para hacer el curso de instructor de aviones A4, y también la parte de armas, y fundamentalmente la de señalero de aterrizaje en portaaviones. Esa es una tarea fundamental que la ejercen justamente algunos pilotos que han podido realizar ese curso, y es el que tiene la misión, desde la cubierta de vuelo, en la popa, y prácticamente borrar el avión que se está aproximando, con indicaciones al piloto, para poder aproximar de la mejor manera al enganche sobre el portaaviones. Esos cursos normalmente se realizaban en Estados Unidos, porque requiere, o cualquier otro país que tuviese un cúmulo de vuelo suficiente, porque se requieren muchas aproximaciones, para que quien después va a ser el señalero, haga lo que se denomina hacerse el ojo, es decir, solamente mirando la actitud del avión, ya uno percibe cuál es el paso siguiente, si el avión va a descender, o trepar, o tiene más velocidad, mayor actitud, y por eso es que puede ir volando. Para dar una idea, yo controlé en Estados Unidos del orden de 11.000 aproximaciones, tanto en tierra como sobre el buque, o los diferentes buques. Lo cierto es que, si uno pretende hacerse el cúmulo de observaciones, en una marina como la nuestra, en un buque como el nuestro, y con el número de horas de vuelo con las que contamos, llevaría medio siglo, más o menos, lograr ese número de aproximaciones. Bueno, al regreso del curso de 75, vuelvo a la escuadrilla de A4, ahí me mantengo varios años, con la suerte de que era el señalero, por eso me permitía seguir estando en el escuadrón, porque si no, no hay lugar para todos, hay que ir rotando. Y es así que los aviones A4 estaban llegando a a su vida límite, digamos, con lo cual iban a quedar fuera de servicio en el corto plazo, ya estoy hablando del año 78, en realidad en el año 78 fue el mejor nivel que tuvimos con una escuadrilla de atrón, ataque a bordo, embarcado, que era en las proximidades del conflicto con Chile, por el canal de Bigly. Ahí realmente teníamos un nivel escenario, por la forma en que operábamos, la tranquilidad que teníamos, el profesionalismo, habíamos puesto 11 aviones en servicio, o sea que era realmente, puedo decir, el mejor año que tuvimos profesionalmente. Bueno, por el contrario, los aviones ya iban con un desgaste mayor y la Armada pensó en su reemplazo y lo natural era continuar con la línea de aviones A4. es decir, ya teníamos la línea de mantenimiento, ya teníamos el conocimiento de personal técnico, los mecánicos, las cuadrillas, los bancos de prueba, el portaaviones, ajustado a ese tipo de avión y demás, pero estaban bajo un embargo de los Estados Unidos en lo que era la venta de armamento y no se nos permitía la adquisición de material nuevo en esa línea de aviones de Skyhawk. Con lo cual, hubo que pensar afuera y los que lo hicieron, lo hicieron muy bien porque tenían que pensar en un avión que tuviese capacidades similares a las del Skyhawk en un principio y que pudiese operar en un portaaviones limitado como era nuestro, en tamaño y con sus años encima y con sus sistemas de frenado y catapulta, se evaluó ligeramente el avión Harrier, justamente, lo que pasa es que era una tecnología demasiado avanzada para el momento que se evaluó no lo suficientemente evaluada, sino que estaba en desarrollo, tremendamente caro y realmente fuera del alcance de nuestros presupuestos y mantenimiento. Pero siguiendo esta línea de búsqueda, la gente que se dedicó a ello selecciona a un avión que se estaba recién construyendo en Francia para proveer un reemplazo para la aviación de ataque embarcada de la Marina Francesa para reemplazar al etandar y ese avión era el super etandar. Justamente entró en fabricación en esos años e inmediatamente la Armada puso una orden de compras para adquirir 14 aviones super etandar por supuesto con todo lo que son los bancos de prueba, las valijas de testeo y demás y el simulador de vuelos que es algo tremendamente fundamental para dar instrucción justamente en aviones nuevos y monoplazas porque tampoco había biplazas de este tipo de avión. Bueno, es seleccionado ese avión entra en la misma cadena de producción de Francia o sea que a los escuadrones o al escuadrón primero 11F de Francia basado en el norte de Francia en la División le provee en un número de aviones dentro de esa cadena de producción después de 20 aviones para la Marina Francesa se fabrican justamente los 14 aviones nuestros y luego continuó la provisión normal a la Marina Francesa hasta 51 aparatos más. Bueno, es así como en el año 80 se seleccionó un grupo de pilotos y mecánicos para concurrir a Francia a recibir los aviones y aparte hacer los cursos correspondientes y por aquello conocido de estar en el lugar oportuno en el momento justo que sí bueno yo estaba con las horas de vuelo que se exigían naturalmente muchas más de las que se necesitaban señalero de portaaviones de instructor o sea que enseguida integré la la comisión el grupo de pilotos para conformar esta escuadrilla que se iba a desplazar a Francia éramos 10 pilotos y del orden de 50 mecánicos eso fue sobre noviembre del año 80 y durante 81 hicimos los cursos la escuadrilla regresó en julio yo me quedé con el teniente mayora un tiempo más porque tuvimos que hacer la actividad de calificación en portaaviones y de señalero en portaaviones sobre los portaaviones franceses para el avión superestandar pero ya volando con los aviones franceses porque los nuestros fueron desvalados y dirigidos a a nuestro país esos primeros cinco aviones llegan en el mes de fin de noviembre diciembre del 81 y se empezó a preparar tanto al portaaviones como a las instalaciones en tierra y la instalación del simulador de vuelo y en fin todo lo necesario para empezar a trabajar como escuadrilla estoy diciendo fines del 81 luego las vacaciones de verano y cuando nos quisimos acordar ya estábamos en proximidades del conflicto Malvinas Roberto señor tengo una pregunta si yo pudiera hablar con el Roberto Toro Kurilovic del 20 de marzo del 82 ¿qué opinión tenía sobre el super tender bueno no el avión cuando lo empezamos a volar en Francia era extraordinario nosotros cumplimos 50 horas de vuelo en Francia pero era distramiento básico fundamental no había distramiento táctico de combate pero viendo nuestro nivel los mismos tiros franceses instructores que teníamos vieron que podían avanzar un poco más y realmente fue un adiestramiento intenso pero sin capacidades en armas o más allá hicimos sí algunas maniobras de combate aéreo las hicimos pero solamente de regalo pero un avión una performance de vuelo extraordinaria comparada con lo que era el Skyhawk realmente superior y lo fundamental es un sistema completo es decir la información que tiene el piloto volando en la cabina estoy hablando 40 años atrás y con lo que había en ese momento pero el hecho de ya de poder compartir con lo que era el Head Up Display o sea tener toda la información en el frente del piloto toda la información que brindaba la navegación a través de sistemas inerciales computadoras de tiro computadoras de navegación claro como como uno dice en broma uno depende de los enanitos electrónicos en este tipo de máquinas que quiero decir con eso en un sistema de armas si fallan los enanitos a lo mejor la boca que debía salir automática sobre un blanco le pega a otro país pero bueno pensando realmente que todo funciona es algo extraordinario ahí déjeme decir algo si quiere al otro invitado que va a enriveros hacer una pregunta siéntase libre si quiere para no pisarlo levanta la mano y le damos la voz para que consulte y pregunte a lo que quiera listo Walter gracias ya que se abre la oportunidad quisiera preguntarle al capitán que tan dificultoso fue para ustedes cambiar la filosofía americana volando el Skyhawk versus el cambio a volar la filosofía militar del superetendario en realidad ninguna siempre que hablemos de digamos de una filosofía occidental donde para lo que es el vuelo son escuelas similares lo que es el mantenimiento son medidas semejantes son idiomas similares realmente no presenta ninguna dificultad ese cambio al contrario llegamos a Francia volamos unas horas de del avión Morin Sournier que era simplemente para familiarizarnos con el espacio aéreo las comunicaciones en francés este y luego ya nos subimos al avión y despegamos como si fuera el el Skyhawk y realmente con un avión mucho más cómodo porque lo importante vuelvo a repetirlo Germán es la cantidad de información que te brinda el avión o sea que volás realmente realmente cómodo tenés toda la información que necesitas y disfrutás plenamente el vuelo pero a tu pregunta concreta no hubo ninguna ninguna dificultad de transición así como era el Maki pasar al Skyhawk pasar del Skyhawk al Superetandar habiendo hecho los cursos correspondientes y suficientes horas de de simulador de vuelo y demás no no tenía ningún tipo de dificultad una consulta en cuanto ya nos lo está contando no es cierto obviamente de la parte del avión es decir esto es un como usted comentó es un sistema de armas está compuesto por más cosas ¿qué referencia ustedes tenían en cuanto a la parte armamentística como ser? sabemos que tenían el Magic como sistema de defensa y el Exocet ¿qué sabían ustedes cuando fueron para allá? ¿qué le habían contado? porque obviamente uno de las sorpresas después se la lleva en el 82 plasmando o en realidad mostrando la variedad de ese sistema pero ¿qué sabían ustedes? ¿sabían que podía llegar a ser lo que fue? bueno en realidad este era un un desafío ¿no? era un arma que no estaba si hablamos en particular con a ver voy a empezar con lo más fácil los misiles aire-aire nosotros teníamos los iWinder pero el modelo IM-9B o sea este bastante antiguo y ya la incorporación del Magic 550 el Matra este tenía mejores performances pero siendo también lo mismo características infrarrojas que pero acá vuelvo sobre el sistema es decir el avión tiene un radar que permitía tener el blanco ya sea aéreo o de superficie para hacer la aproximación tener idea de las distancias y después en el combate cercano aire-aire bueno maniobra el avión es maniobrable y la exigencia como todo misil de esa generación era el lanzamiento era hacia un ángulo de de la popa del avión es decir este en el caso de del 550 eran 140 grados es decir si no estaba 70 grados para un lado 70 grados para el otro por atrás del otro avión el misil se engancharía y llegaría al blanco eso en cuanto al aire-aire bombas nosotros teníamos mucha experiencia con con los aviones anteriores volados con los sistemas bombas americanas marca 81 82 80 este y bueno la gran diferencia era que el gran esfuerzo de puntería era hecho por el piloto en los aviones anteriores si hablo de 28 si hablo del del maqui o hablo de la 4 entonces había muchos parámetros a a coordinar para hacer un buen tiro es decir el ángulo de picada que se llevaba la velocidad que traía el el viento que existía bueno y lo grandioso del super etandar era que solamente colocando la mira sobre blanco y manteniéndola los enanitos se encargaban de soltar la bomba y la bomba llegaba al blanco respecto del del misil bueno no era algo totalmente desconocido e inclusive era desconocido para los pilotos en Francia es decir este cuando conversamos con ellos yo era jefe de departamento de logística y tenía todos los los cargos de de armamento y demás este cargo este bueno mis pilotos también se interiorizaban por por conocer un poco pero realmente no había no había información porque ellos no habían utilizado nunca el el misil este aire superficie exocero como todo leyendo los libros este que se daban performances este muy buenas pero todo era teoría y y debía ser alguna vez este implementado y probado y hasta ese momento no de hecho no hicimos ningún tipo de vuelo con con el misil en Francia para practicar nada nunca solo una tarde logramos por exigencia que estaba fuera del contrato colgar la maqueta es decir sobre la estación derecha del avión proceder a montar el misil para ver cómo cómo se colocaban en lugar del tanque suplementario y cuando hicimos esa maniobra coincidente con lo que hablé antes vinieron de los escuadrones franceses para verlo por primera vez increíble este esa fue la digamos la experiencia pregunta capitán en cuanto a lo que era el sistema de defensa del alerta radar y sistemas que hacían que o sea el salto tecnológico que implicó disponer de un medio que tuviera capacidad de detectar cuando era apuntado eso me imagino de haber sido un salto cualitativo fabuloso verdad es si el es cierto había aviones dentro de la de la aviación naval no los de precisamente los de ataque pero si en antisubmarino y si en de exploración y habían desarrollado algunos sistemas de de detección cuando uno era iluminado por por radares el tracker y acá hay distintos tipos de radares no para diferenciarlos aquellos que son de búsqueda y aquellos que son de onda continua y traqueo el track while scan es decir te va traqueando a medida que el radar está enganchado esos normalmente son los de control tiro y tenía esa forma de determinar en nuestro sistema con un pequeño display dentro de la cabina que te determinaba el sector mediante unas flechitas si tenías la señal a estribor a babor de pro o de popa o si sentían las dos en el intermedio o sea que uno tenía una idea que estaba siendo iluminada y acá quizás no para ustedes que conocen el tema o otros que conocen menos el tema es que el radar de un de un buque o de tierra o lo que fuera emite su pulso de emisión eso tiene que llegar hasta el avión o al blanco determinado y regresar al propio sistema y eso da una distancia en el caso de los detectores de la señal radar es decir la señal viene uno la recibe mucho más lejos que lo que puede recibirlo el buque de regreso es decir casi una vez y media uno tiene señal de que está siendo iluminado y el buque ni se enteró que hay un blanco el buque o el radar de tierra esa es la gran ventaja que tenía un sistema de digamos de alerta radar tampoco era un sistema ultra evolucionado pero sí un salto tal cual lo expresaste vos un salto tecnológico importante porque era algo que nunca habíamos tenido en consideración y que fue de utilidad en momentos en que en que se hicieron los vuelos operativos si si nadie quiere preguntar yo sigo preguntando por qué fue la razón o si sabe que no se le agregaron contramedidas o no hubo ningún pedido o directamente no había en ese tiempo contramedidas para el avión no 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 estaba dentro del equipamiento no solo disponible sino que no desarrollado para el avión no había contramedidas el el único armamento que nos o sistema que no nos fue vendido porque todo lo que estaba dispuesto para el supertandar fue ofrecido y vendido era el el sistema asociado al lanzamiento de la bomba nuclear táctica eso fue lo único que no que no fue vendido pero todo lo demás que estaba disponible y es más eran nuestros aviones eran más evolucionados que los supertandar franceses en dos aspectos uno por obligación nuestra en el en el contrato era el asiento eyectable el asiento eyectable todo el mundo sabe lo que es permite la salida del piloto en caso de una un accidente o una emergencia y naturalmente había distintos tipos de asientos eyectables pero el que se buscaba para la operación a bordo del portaaviones sin ningún lugar a duda es el que se denomina cero 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 velocidad cero altura eso no implica que si el avión está con un giro está fuera de parámetros yo digo cero velocidad y cero altura con el avión estabilizado por eso en la operación de portaaviones hubo accidentes en los cuales cayendo por la borda se han eyectado y el asiento no ha funcionado pero no ¿estuvo se ven a un accidente? ¿cómo? ¿quién fue el que tuvo el portaaviones en el accidente? ¿se revera no fue? a Castro Fox no, Castro Fox tuvo accidente Echegoyn tuvo accidente hubo varios eyección tuvo Sánchez Alvarado también pero por ejemplo el caso de Echegoyn que se fue por la borda en un Volter y su turbina no respondió en tiempo ya cuando abandonó la cubierta el avión se inclinó él se eyectó y y salió paralelo al agua y tocando el agua como haciendo patitas ese era ahí no no se cumplió el proceso de de apertura del paracaídas estoy hablando todavía con el Skyhawk ¿no? bueno en el Skyhawk ya teníamos el asiento cero cero y esa fue una exigencia que le pusimos a los aviones nuestros súper estandar cosa que los franceses lo miraban realmente con con sorpresa y cierta frustración que los de ellos no lo tenían era cero noventa el de ellos y el otro sistema y esto es fue por casualidad y porque era más evolucionado que los franceses en esa época era lo que concernía la central inercial la central inercial con una denominación X que era ULIS 40 tenía componentes este americanos en la central con lo cual este y bajo las condiciones de embargo que teníamos estaba prohibida la venta y se avivaron tarde los franceses del tema cuando las proveyeron y llegó la comunicación de los americanos y dicen no están autorizados a proveer tal cosa bueno nosotros con el contrato firmado dijimos bueno el problema es ustedes entonces colocaron la ULIS 80 este con mucha mayor performance con todos sistemas y equipamiento francés totalmente y que estaban equipando sus aviones Mirage 2000 de última generación o sea que esa fue una ventaja que sacamos este realmente a favor gente si eso te iba a decir si consulta los A4 fueron cedidos por la fuerza aérea no en su momento o yo estoy equivocado en lo que estoy diciendo quien habla Facundo no Martín Martín al de abajo Martín no Martín la fuerza aérea había adquirido aviones A4 los modelos A4B para equipar sus escuadrillas y nosotros la armada nosotros adquirimos el modelo A4Q que era con algunas variables sobre el inclusive sobre el C para poder operar en portaaviones y se compraron también un número de 16 aviones para la armada argentina ya que le consultaron sobre los A4Q ¿qué tal era el tema? porque según lo que se sabe obviamente siempre tocando de oído era el problema se había tenido mucho problema con el radar estuvo muy poco tiempo operativo el radar no tenía radar ¿el A4Q no tenía radar? no no el C ¿el C era? el C no 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 el A4Q no tenía radar no el C tampoco tenía de hecho la diferencia con el B que tenía otras capacidades sí otras capacidades sí pero radar no tenía bueno por eso la consulta porque son cosas que se hablan ahora obviamente no sabía que había uno de los A4 que venía con radar pero estuvo muy poco tiempo operativo presentaba muchas fallas por eso era la consulta si había usado ese pero bueno evidentemente era lo que yo pensaba por eso era como que nunca estuvió en radar por eso era la consulta no, no no tenía radar Roberto acá le transfiero una pregunta que está en el chat la pongo en la pantalla que es Darío Rojo y pregunta si el supertender tenía capacidad de ataque nocturno bueno la contestación para Darío ¿en qué época calendaria me está hablando? la época del conflicto digamos 20 de marzo del 82 en adelante no, bueno la capacidad del avión sí era real lo que pasa es que la capacidad de los pilotos no no habíamos alcanzado ningún tipo de nivel recuérdense que estábamos hablando que se volvió con algunas horas de vuelo en el país luego de la licencia en el mes de febrero marzo y en abril fue el conflicto era totalmente nuevo el avión el avión era totalmente nuevo ni siquiera habíamos hecho vuelo nocturno sí algún vuelo básico nocturno de aterrizar y despegar pero no no teníamos ningún tipo de capacidad para operar nocturno aunque en el conflicto cuando lleguemos a charlar sobre el conflicto hubo una oportunidad que estuvimos cerca de ejecutar vuelos nocturnos sin la preparación suficiente ¿cuántos enganches hizo usted en el portaaviones? ¿tiene la cuenta? sí 175 qué cosa hermosa ya que estamos preguntamos lo de enganche ¿qué era enganchar yo he aterrizado en un portaaviones en un simulador y creo que aterrizé de 20.000 veces que intenté aterrizar aterrizar una sola vez ¿qué era aterrizar en un portaaviones algo tan chico obviamente que como usted comentó era algo bastante chico en comparación de otros portaaviones como se los cruzaba en ese tiempo Estados Unidos invocar y poder aterrizar en un portaaviones sí a ver también te lo voy a definir no es irónico pero sí una contestación muy básica si si yo la pongo a mi madre a practicar aterrizaje en portaaviones en esa época en 15 años ella a lo mejor aterrizaba el avión en portaaviones lo que pasa es que tu tiempo en escuadrilla no no te da para estar 15 años para aprender a aterrizar en un portaaviones con lo cual requiere un adestramiento intensivo y o servicio o no servicio ese es un tema particular nosotros empezamos y tuvimos la suerte de hacerlo a diferencia de otros pilotos que no tuvieron los primeros enganches con los aviones T-28 la hélice la velocidad es mucho menor tiene un poco más de control todo lo que es la maniobra precisamente por velocidades más bajas y te daba una experiencia de lo que con lo que te ibas a encontrar el portaaviones tal cual lo dijiste es un portaaviones muy chico y muy limitado donde requería realmente mucha precisión para para la operación para darte una idea el si uno viene cinco nudos de velocidad más lento que lo que corresponde el avión puede entrar en pérdida en la aproximación final por todos los efectos cercanos a la cubierta y demás y si uno viene cinco nudos más rápido él puede romper el cable como ocurrió varias veces y el hecho también tiene una línea amarilla que es tocar el avión centrado sobre esa línea amarilla de la cubierta que se denomina angulada y tiene que tocar centrado para que el esfuerzo sobre todo el sistema de frenado hidráulico del buque esté adaptado para ese esfuerzo si uno toca un metro fuera de la línea amarilla a la derecha o un metro fuera de la línea a la izquierda el sistema de frenado actúa en forma despareja puede hacer tope y puede producir un accidente romperse el cable o sea tenías que manejarte con estos con estos parámetros y siempre si hablamos en una cubierta estable ahora si a eso le sumás el cabeceo del buque y le sumás el rolido del buque ya esa pista parece que baila zamba se aproxima pero no todo es tragedia hay un sistema de guía para el piloto es un sistema que primero era con unos espejos con luz y después se transformó en un sistema estabilizado de de lentes de ese sistema Sayem donde sobre una barra de luces verdes se te refleja una luz este arriba y abajo que se mueve esa luz tendría que estar orientada con el con las luces verdes y si esa luz está en el medio venís en la pendiente exacta si estás arriba estás alto si estás muy arriba prácticamente ni se ve y a medida que empieza a bajar y se empieza a poner peligroso pasa de naranja y rojo y si se pasa rojo entras por la cámara del comandante en la popa del buque este bueno y después tenés tenés al hombre tipo Jesucristo el señalero que no te va a dejar venir alto ni te va a dejar muy bajo ni rápido ni fuera de la alineación y demás te va a ir guiando en todo eso lo que hay que tener en cuenta que también es es una pequeña observación el buque se mueve en esta dirección la cubierta angulada está 8 grados exactamente angulada uno viene orientado con la angulada o sea que se te escapa la pista se te va yendo se te va yendo entonces hay que hacer una corrección para mantener la pista Germán alguna pregunta no es algo que no se puede hacer y de hecho lo han hecho es un misterio que mantenemos siempre guardado con la fuerza aérea para demostrarle que somos superiores lo unidad de todo Germán Capitán Roberto una pregunta usted hasta aquí todo lo que nos ha contado es producto de una doctrina que Argentina había desarrollado con la experiencia que usted narró desde el comienzo orientada inicialmente en la doctrina americana o algún tipo de influencia con la doctrina europea no sé quisiera saber particularmente si de todo este de esta doctrina que usted nos está contando todo eso partió de una doctrina americana o de otro lugar del mundo si Germán básicamente es americana copiamos todo y adaptamos todo lo que sea o todo lo que fue necesario pero si es es doctrina los manuales los NATO los manuales para operación a bordo las guías tácticas las guías de chequeo todos fuimos adaptando pero con origen que volaban los mismos aviones los americanos o sea que por más que ellos se han evolucionado tomando las cosas de los modelos anteriores nosotros pudimos hacer inclusive en lo que era las maniobras de combate aéreo y demás que era y ahí notamos una gran diferencia con nuestro adiestramiento con el de la fuerza aérea nuestro la fuerza aérea mantenía un poco alguna doctrina más europea inglesa que ellos traían desde con algunos aviones de origen este inglés pero era realmente diferente era menor libertad de acción cuando uno enfrentaba con dos aviones a otros dos en fin pero fueron evolucionando es decir fuimos transmitiéndoles realmente la forma habían quedado habían quedado atrasado estoy hablando años para el 78 especialmente ahí en el 78 hicimos trabajos conjuntos de maniobras en combate aéreo y todo con los Abre en ese momento de la fuerza aérea y nosotros con los A4 y realmente ellos miraban lo que hacíamos y decían bueno la verdad que queremos saber un poco más ellos su idea era siempre estar uno al lado del otro siguen al líder y siempre pegados nosotros separados uno iba para arriba otro para abajo los confundían y terminábamos atrás en la posición de tiro así que no fue positivo el entrenamiento conjunto y nos transmitimos así como el básico cuando empezaron a borrar los aviones A4 los de aviación naval si bien hicieron algunos cursos en Estados Unidos el complemento de cursos antes de ir a Estados Unidos y además lo hicieron en Fuerza Aérea que ya tenía los A4 o sea que eso es algo normal el adiestramiento conjunto era cuando había presupuesto para salir cambiando las cosas ¿cómo se manejaban cómo se lograban manejar esos egos entre pilotos de la Fuerza Aérea y pilotos de la naval para lograr marchar hacia un mismo objetivo particularmente ya cuando ustedes se vieron inmersos en una guerra? Bueno ya te digo la escuela fue en el 78 y realmente ahí no en esa preparación no no hay egos y se comparte todo lo que uno lo que uno tiene para el 82 en particular que fue sorpresivo sin una una suerte de preparación conjunta en un teatro de operaciones que para la Fuerza Aérea estaba totalmente diferente y que no habían practicado que bueno hubo dificultades de de coordinación y ellos querían seguir usando sus sus doctrinas y que para el ataque a buque de superficie no era la más adecuada Bien si quiere vamos a entrar ya en la parte jugosa de la de la entrevista del 82 y una pregunta que le hago ya recurrente a cada uno de los veteranos ¿cómo se enteró que íbamos a terminar que iba a estar combatiendo Malvinos? ¿se enteró antes de empezar de la misión o cuando se enteró que estaba haciendo cuando se enteró que que no habíamos metido este entuerto con los ingleses? Bueno primero no no me gusta eso que la parte más jugosa todo lo que te conté fue al cueste entonces no bueno si te avisás me avisás y no te cobro la primera parte entonces bueno en el año 82 en marzo estábamos estábamos con la escuadrilla haciendo nuestros primeros adiestramientos en el país y acomodando los aviones y como te dije fundamentalmente la logística sobre el fin de marzo el comandante me llama y me dice ahora viene una etapa de mar etapa de mar es cuando sale toda la flota para hacer sus ejercitaciones pero el portaviones no estaba preparado todavía estaban porque hubo que hacerle modificaciones para incorporar al avión superetandar no estaban terminadas las modificaciones sí había algunas que se habían realizado otras no no podía operar estaba previsto terminarlas durante el año 82 y a lo largo del 82 hacer la calificación de los pilotos entonces me remonto de vuelta a marzo el comandante me llama y me dice va a haber una etapa de mar y me piden que vaya como como señalero de A4 de los Skyhawk digo bueno ellos tenían señalero pero querían algún señalero más así que ahí me embarco con con las cuadrillas de Skyhawk para cumplir esa etapa de mar y ya en navegación ahí fue la primera comunicación que tuvimos que esa etapa de mar iba a terminar con la operación que después se denominó operación Rosario con el desembarco en Malvinas y el portaaviones en particular iba a operar en el norte de Malvinas un poco alejado solamente con aviones tracker haciendo algo de exploración y los de ataque preparado por si se requería algún tipo de apoyo aéreo que no fue que no fue necesario así que ahí me enteré de cuál era el motivo de esa etapa de mar digamos o la culminación de esa etapa de mar bien alguien quiere seguir consultando alguna pregunta que hayas encontrado ahí Pacu si yo le quería preguntar siempre está la cuestión de cuando se fueron los franceses que tenían que configurar los exocet y hasta el momento donde encontraron los códigos ¿cómo lo vivieron? bueno es una mezcla la tuya Facundo sí y es natural que sea así cuando se adquirieron los aviones dentro del contrato lo que había era cuando llegaban al país los aviones y el material durante un periodo de tiempo que era durante el año 82 iba a haber un grupo de técnicos e ingenieros franceses que iban a acompañar la puesta en funcionamiento de los sistemas y los sistemas del avión los sistemas de mantenimiento los bancos de prueba de motores y demás y el simulador de vuelo bueno eso se cumplió vinieron los un grupo de franceses y básicamente había un grupo de cinco franceses que los envió la la empresa Dazol la fabricante de los aviones superestandar Marcel Dazol y acá va una observación el Dazol concentró a todas las otras empresas en las cuales terciarizó sistemas es decir a Sayem con el radar a algo espacial con el armamento al de la navegación inercial en fin concentró todo Dazol y era Dazol quien proveía la asistencia técnica entonces envió justamente dos ingenieros de Dazol uno de Sayem uno de de agroespacial y uno de motores SNECMA y ese grupo de cinco se incorporó a las cuadrillas desde el primer momento desde que llegaron los aviones en noviembre precisamente para adiestrar junto con nuestro personal que había estado en Francia al resto de personal que se incorporaba a la escuadrilla de técnicos y mecánicos que pasó a ser un número de 100 acuérdate que hablábamos un número de 40 bueno esa formación y las prácticas y demás se hizo con la gente de de Francia junto con la gente de Francia y ahora la pregunta específica de Facundo es que una vez producido el el desembarco desde el 2 de abril inmediatamente la orden que recibe nuestro comandante el capitán Colombo era preparar a los aviones en la capacidad antisuperficie en la eventualidad de que tuviesen que entrar en en un conflicto porque a lo mejor pensaban que si se cumplía lo que estaba establecido que iba la fuerza nuestra desembarcaba retomaba las islas en forma incruenta luego regresaban todos quedaba la policía dos o tres o tres o cuatro de prefectura volvían los ingleses volvían a tomarla pero eso no se cumplió empezamos a dejar guarniciones más gente que mandamos y demás y mientras tanto Inglaterra fue armando su su flota que fue enviado bueno todo eso lleva un mes en ese mes había que preparar el avión para alcanzar la capacidad aunque sea de de antisuperficie y acá les recuerdo que trajimos el primer digamos embarque que tuvimos de aviones fueron cinco aviones cinco misiles el resto iba a ser entregado justamente en abril a partir de abril el resto de aviones y el resto de misiles entonces como decía el momento oportuno fue el correcto el que tomó la decisión habrá puesto en la balanza lo que ahora con el diario del lunes si se hubiese esperado un poco y si hubiésemos sabido que los misiles funcionaban y el desempeño hubiese sido ese a lo mejor convenía esperar bueno lo cierto es que con esos cuatro con esos cinco aviones lo que se hizo fue no teníamos la suficiente cantidad de repuestos se desarmó uno de los aviones el 201 y así en en pedacitos como el Lego nos lo llevamos a a Río Grande para que sirva de repuesto para los otros cuatro y en cuanto al lograr la capacidad de armamento bueno cañones no habría grandes dificultades era un chasis cañón no diferenciaba de si bien diferenciaba el calibre a favor que era un gran cañón de 30 milímetros a diferencia de lo que era la 4 y gran confiabilidad y gran velocidad de disparo este entonces cañones no habría problema bombas no teníamos había que adaptar las bombas americanas pero bueno no era el tiempo necesario para hacerlo o suficiente para hacerlo y se abocó a la orden recibida que era la preparación de los de los misiles exocet a partir de ahí como ya les conté antes en Francia no hicimos nada nada más que colgarlo en esa oportunidad para ver cómo se colgaba entonces acá empezamos a practicar de nuevo colgarlo y empezar a conectar unas valijas que se llama de testeo para tratar de simular que el avión está en vuelo que el avión le da indicaciones que el misil entiende y que finalmente con esas indicaciones que uno le da apretaría el botón de disparo y el misil se soltaría y viajaría al blanco con manuales así se llevó el tema adelante entonces tu pregunta directa es bueno los franceses que estaban ayudaron la idea por empezar no eran capacitados para el sistema de armas de misil la gente de lo espacial estaba prevista una comisión específica para eso y vuelvo a tirar la pirinón y les digo para abrir ahí en abril tenía que venir por supuesto cuando se desarrolló el desembarco vino el embargo de Francia no hubo comisión de ningún tipo y el comandante el capitán Colombo los invitó a los franceses a retirarse a los cinco que estaban porque estaban apoyando a la OTAN estaban apoyando la guerra estaban en una posición incómoda y y bueno entonces dijeron tómense unas vacaciones si no quieren volver a Francia váyase a la catarata del Iguazú a Glaciar a donde quiera éxitos éxitos pero naturalmente no es difícil de de entenderlo Francia estaba interesado en que funcione obviamente obvio entonces con lo cual no le prohibían que los técnicos se quedasen si querés contar contá entonces pero realmente capacitados para esto el de Snegma no sabía ni cómo se escribe el de Dazó ayudaba a hacer fuerza para colgarlo el de Sajem el de Sajem naturalmente del radar era alguien que se preocupaba y trabajaba a la par nuestra el que estaba con la central inercial Cristian Larría bueno también estaba preocupado porque a ver si lograbamos que funcione con los sistemas lo cierto es que se lograba hacer el circuito y las valijas de prueba iban dando que todo daba correcto hasta el último momento que cuando uno le decía al misil anda no iba no quería no quería no quería en su mente dice no estoy preparado decía el misil no tengo todas las indicaciones bueno faltaba una un detalle está colgado en una estación lateral el misil y tiene una diferencia de paralaje con el eje central que es el eje radar y esa diferencia había que hacer alguna corrección en la computadora de tiro del misil y eso no lo lográbamos ni nosotros ni los franceses que estaban acá ante ese pedido ante esa necesidad de poder encontrar eso recurrimos a la gente que estaba en Francia mediante la beso y demás que todavía estaban que era la comisión de compra inicial y en algún momento nos mandaron la información esa mediante un avión de aerolíneas pusimos esos parámetros y realmente se logró la conexión del diálogo digamos entre el avión y el misil y lo que era lo buscado que era el top de tiro también se logró o sea que en manuales y con el testeo electrónico teníamos el avión en capacidad ¿te responde Facundo? Sí, sí responde muchas gracias a todos a todos nos respondimos estamos todos en asco con eso no tenemos ni idea Roberto durante el conflicto ¿cuántas salidas hizo? ¿recuerda? bueno sí, sí no me acuerdo perfectamente el grave problema que teníamos no grave sino la consideración importante que tuvimos era que teníamos cinco misiles esa es la pregunta y en las relaciones nuestras porque no teníamos experiencia con Francia nos guiábamos por las indicaciones de fábrica y demás la probabilidad de impacto es decir la probabilidad de que el misil pegase en el blanco era del 93% lanzando un misil luego por tablas de probabilidades y demás que desarrollamos nosotros y demás con dos misiles se lograba el 98% que era prácticamente la certeza que uno de los misiles podía impactar entonces en el desarrollo de nuestra digamos doctrina interna era que íbamos a salir con dos aviones en sección y se iban a lanzar dos misiles sobre el mismo blanco esa es una consideración la otra consideración es respecto de lo que es una operación anfibia que era lo que iban a ejecutar los británicos para recuperar las islas la forma de afectar una operación anfibia es tratar de disminuir el poder aéreo de apoyo que tiene esa fuerza digamos que está produciendo el desembarco o sea que era como objetivo material prioritario los portaaviones y el otro objetivo material importante era justamente los buques que llevaban personal y material si yo podía destruir al al Queen Elizabeth que llevaba cuatro mil hombres encima y los hundía bueno les hubiese dificultado la campaña si yo hubiese podido afectar buques de transporte como fue lo que aconteció logístico y les afectó la campaña entonces los objetivos materiales nuestros eran portaaviones y el buque logístico ahora bien esos buques como ya por doctrina mundial están protegidos porque son los buques que los capitales que tratan de o sea que están protegidos por cortinas antisubmarinas de buques o cortinas antiaéreas de buques y están en lo que conforman el núcleo del buque el núcleo de la formación en la flota entonces ahora vuelvo a la pregunta que que me hicieron cinco misiles en teoría para cuántas salidas daban dos y medio dos y medio dos en la segunda y uno en la tercera y si contábamos o rezábamos de que se pudiesen conseguir más misiles si es que funcionaba ese rezo lo empezamos el 4 de mayo cuando vimos que realmente funcionaba ahora bien entonces a la pregunta que me decías tampoco podíamos estar en en Río Grande sin volar esperando que algún avión explorador detectase a un cortaaviones o a la formación con los buques logísticos en el núcleo y demás hasta tanto eso se diese había que continuar volando y si despegábamos y con eso le damos indicación a los chilenos que habíamos despegado ellos avisaban a los ingleses se ponían una suerte situación de alerta en la flota después hacíamos nuestro ejercicio y regresábamos sin aproximarnos naturalmente a los buques estoy hablando de la parte de adiestramiento y cuando se detectaba un blanco como el que correspondía ahí eran lanzados los los superestandares en toda su configuración con el misil antisuperficie entonces en concreto misiles digo misiones en contacto con el enemigo una el resto fueron simplemente vuelos pero sin sin ejecutar una operación de aproximación para el lanzamiento de misiles o sea 100% de efectividad la única que salió pegó 100% de efectividad bueno si esos son de nuevo los enanos electrónicos nosotros éramos los choferes pero el que apretó el botón usted apretó el botón ¿cómo? también Germán capitán sí ¿cómo puede usted manifestarle a una persona que no sabe de aviación naval ni de aviación en general lo que usted sintió lo que usted sintió después de que oprimió el botón para que el misil saliera ¿cómo le puede explicar usted a la abuelita el sentimiento de usted como ser humano cuando usted vio que me robó la pregunta el misil y ya estaba todo hecho está bien Germán lo cierto es que el adiestramiento es el que te da realmente el carácter para el cumplimiento de las misiones fundamentalmente el adiestramiento te lo da el adiestramiento y la experiencia y nosotros teníamos muchas horas de vuelo y acá hay una diferencia en lo que éramos los líderes de las secciones éramos los más los más antiguos el comandante el segundo el jefe de operaciones que era Gotegaray yo que era el jefe de logística y Francisco éramos capitanes de corbetas de manera que teníamos experiencia y los numerales eran con menor experiencia pero también con sus con sus horas de vuelo encima esa es una gran diferencia con lo que aconteció con fuerza aérea que realmente cuando salieron a volar muchos eran gente muy joven alférez y demás con experiencia relativa y ahí también estuvo la gran diferencia de pérdidas digamos en comparación de aviones derribados y pilotos entre las dos fuerzas ahora bien ese adiestramiento te dará suficiente capacidad como para sumado a un avión como el nuestro que era el único avión que estaba en condiciones de librar la guerra que se libraba técnicamente era una guerra avanzada y el único avión de avanzada era el nuestro sin lugar a dudas entonces tenías esa comodidad de estar volando un avión a la altura de las necesidades el bueno una vez que cerrar la cabina Germán tú lo habrás sentido te habrá faltado quizás la última parte de lo que es el enfrentamiento con el enemigo cuando cierras la cabina es un vuelo más es un vuelo normal más de manera que lo que estás preocupado es por hacer las cosas bien y lo que sí ese era el mayor temor que teníamos es decir no poder cumplir la misión y después de haber no sé la sociedad argentina gastó más de un millón y medio de dólares para formarte y cuando ha llegado el momento de necesidad de que hagas las cosas bien que no las hagas y ese era el mayor temor que que teníamos este y después es un vuelo realmente con tensión naturalmente pero que pasa rápido es decir nosotros volamos cuatro horas diez y si me preguntás este ¿estabas cansado? no, no ni sé cuánto volamos digamos como tiempo este y reabastecimientos en vuelo y demás pero todo lo daba la confiabilidad del avión y el adestramiento recibido y al momento de apretar el botón bueno en particular yo algunas veces lo conté es decir nuestra doctrina indicaba que al momento del lanzamiento nosotros ya estábamos dentro del alcance de los misiles de los buques los misiles SIDAR de los buques prácticamente a la misma distancia era un poco como un duelo de caos porque si el que sacaba el revólver primero podía pegarle al otro la única diferencia es que nosotros no teníamos la información clara de de dónde estaban los buques sí algún buque pero a lo mejor pasabas por al lado de uno que no lo habías nadie te lo había dicho que estaba pero bueno este cuando hacíamos la emisión radar veíamos más o menos una situación de superficie y aproximándonos se enganchaba el blanco y se y se lanzaba con el resultado que lo hemos obtenido el 4 de mayo que había sido la la sorpresa tanto para los ingleses como para nosotros que el misil realmente funcionaba bueno solo quedaba este lanzarlos y y estábamos seguros que se iba a impactar y lanzarlos sobre el buque más grande que veíamos o el eco más grande que tenía el eco más grande habiendo cumplido todo eso este lanzamos la doctrina indicaba precisamente por haber entrado dentro del alcance de los misiles de los buques inmediatamente romper hacia la dos una de las bandas contrarias a máxima potencia a baja velocidad y tomar distancia bueno y ahí este luego de mi lanzamiento que también era la primera vez y una sorpresa digamos de lo que pasaba con el avión que se se desbalancea pero todo normal pero es una sorpresa y cuando vi las dos estelas de los de los misiles alejarse de de los aviones ya se había puesto el sol a esa altura de la latitud en las cuales se desarrollaban las operaciones ya ya estaba bastante más más oscuro se veían esas dos estelas de fuego y realmente pensé que teníamos este un arma extraordinaria este ese fue el pensamiento y ahí reaccioné que tenía que romper y tomar distancia antes que lleguen los misiles del otro lado que nos tiraron seis misiles si da con mala suerte si los tiraron invencible con mala suerte este o mal cosa tiraron sobre el chas contra un helicóptero propio que estaba haciendo cortina antisubmarina otro misil este y sobre ecos espurios contra nosotros no no fue dirigido ninguno pero eso da idea la idea de la confusión electrónica que había cuando detectaban la edición de los radares de los supertandards una una pregunta recurrente es si los supertandards volaban solos o escoltados y por qué no 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 hay ninguna duda volaron siempre solos con un perfil digamos diseñado por nosotros este mínimo digamos mínimo número de aviones necesario para no ser un eco grande de detección este ni cañones sin nuestro factor a favor era exclusivamente la la sorpresa este porque después de lanzar un misil el avión el avión quedaba como un trolebus sin nada o sea que si venían los carros o lo que fuera no teníamos ni cañones porque cuando se coloca todo el chasis misil y demás se bajan el chasis de cañones se colocan todas las computadoras del misil este de manera que era la sorpresa y salir lo más rápido posible en esa sorpresa no había ni que hablar y había que llegar en la forma más indetectada posible nunca hubo escolta de la fuerza aérea el único vuelo conjunto que hubo con los aviones A4C en la misión del 30 de mayo y en esa misión la condición sin ecuador era que debían cumplir el perfil que volaban los aviones superestandar y no hablar esa es la la situación ¿y cuál era el perfil del superestandar capitán? bueno lo que habíamos determinado lo que habíamos determinado nosotros era que a la distancia que iban a estar los busques invariablemente iban a necesitar un reabastecimiento en vuelo porque si iba en forma directa saliendo de Río Grande el alcance del avión era llegar a a Puerto Argentino y regresar o sea que los busques no iban a estar en Puerto Argentino iban a estar alejados de las islas para llegar a ellos lo que se requería era realmente el reabastecimiento en vuelo aquí yo destaco realmente el servicio de los aviones de la fuerza aérea de los KC-130 porque tenían que alimentar de combustible a toda la aviación de ataque que iba para el lado de las islas aquellos que tenían capacidad de reabastecimiento bueno entonces nuestro perfil de vuelo era llegar al avión tanque en altura más o menos a 6.500 metros de altura hacer tanque y luego dirigirse según sea la trayectoria que uno iba a seguir debíamos estar más o menos a las 130 millas de lo que considerábamos la posición del blanco ya a baja altura volando rasante sobre el mar para eso digamos por qué se volaba este tipo de trayectoria y ya rasante eso ya es bien sabido también el el óvulo de emisión del buque de los radares del buque tienen un horizonte radar determinado que se ve perjudicado por la curvatura de la tierra o sea que el lóbulo sale más o menos derecho y la tierra tiene su curvatura o sea que si uno viene aprovechando esa curvatura de la tierra desde lejos no entra dentro del lóbulo hasta una distancia determinada o sea que puede hacer una gran parte de aproximación sin ser detectados por los buques esa es la forma de aproximarnos pero en el sentido inverso volando a baja altura cuando nosotros emitíamos con nuestro radar para poder detectar los buques por este mismo fenómeno de la curvatura de tierra no teníamos horizonte para detectarlos con lo cual había que trepar o sea que dentro de esa trayectoria que te contaba Germán más o menos a las 55 millas teníamos que trepar a una altura de más o menos de 2.500 pies emitir con nuestro radar dos o tres barridos de manera de saber si los buques estaban por ahí que era la posición a la cual íbamos por navegación inercial y si estaban nos pegábamos al agua de vuelta hasta entrar a lo que considerábamos la distancia de tiro y nuevamente había que trepar porque el misil cae primero por gravedad libremente unos cuantos metros y recién ahí se enciende o sea que para el lanzamiento estábamos del orden de 350 o 400 pies de altura una vez que se cumplía el lanzamiento volvíamos a pegarnos al agua y hacíamos el recorrido inverso chapa chaculeta este en el caso nuestro en particular por supuesto lo que queríamos hacer era como el nombre en el un poco antes era llegar al núcleo de las fuerzas para poder atacar los buques capitales ellos iban a colocar su defensa aérea sus cortinas de defensa aérea siempre en la dirección de aproximación de los aviones que estaban basados en Río Grande o sea que era si trazabas una línea directa ellos iban a tener todos los buques de defensa aérea en la dirección Río Grande núcleo de la flota entonces lo que hicimos hacer nosotros era llegar desde un lugar donde no hubiese buques de defensa aérea lo más indetectado posible y para eso hicimos un vuelo largo hacia el norte hacia el avión tanque luego dirigimos al este y después hacia el sudeste entrando por un lugar no esperado y donde no tenían las defensas de sus destructores de defensa aérea y pudimos llegar a distancia de lanzamiento sobre los buques del núcleo pero eso que nos obligó al regreso ya las condiciones que íbamos a tener en el aeródromo que teníamos previsto como alternativa que era Puerto Veseado muy pobre y las condiciones nocturnas más complicadas todavía entonces fielmente el avión tanque siempre se quedaba hasta el último momento que regresasen todos sus aviones por si le querían combustible cuando me comuniqué con él me dio una nueva posición hicimos combustible en el aire de nuevo y ya de noche pudimos aterrizar en Río Grande de vuelta para no dispersar tampoco la logística pero ese era básicamente el perfil primero alto hasta llegar al avión tanque luego descenso con esa variable de tener que trepar para emitir y lanzar luego bajo para el escape alto para regresar al continente o al encuentro del avión tanque en el aire Luciano bien Luciano Capitán una consulta ¿cuándo se enteró usted que habían hecho blanco en el Atlantic Conveyor? cuando la BBC quiso comunicarla cuando dijeron que no cuando dijeron bueno si la pegaron esa noche recibimos una buena noticia la BBC dijo que había sido hundido el destructor Coventry y el buque no hundido sino que estaban en proceso de rescate y demás y del portacontenedores en el Atlantic Conveyor el Coventry había sido hundido por la Fuerza Aérea en la entrada de Carlos y el Conveyor había sido atacado por nosotros ese fue un gran error que no se lo perdonó nunca el comandante de la Fuerza Woodward a la BBC cuando fue impactado Sheffield enseguida el positivo confirmaron que había sido atacado con un misil con lo cual dijimos bueno funciona o sea que toda la información la recibimos por parte de la BBC perfecto consulta hay otro tema también recurrente y que poco se sabe por lo menos yo no había escuchado un veterinario que hable ¿cómo fue el tema? ¿ustedes estaban al tanto que estaban marcados desde desde Inglaterra que eran los enemigos número uno objetivo prioritario bueno es natural después del 4 de mayo que se les produce ese hundimiento a ellos le quedaban dos cosas agarrar el abaco de las cuentas y decir cuántos misiles le quedan y la otra tratar de de impedir de impedir que que esos tres misiles que estaban dando vuelta les hundiesen buques con lo cual sí era era prioritario porque al principio el presidente Mitterrand les había asegurado que no iba a funcionar el sistema de armas superetandar con lo cual era un un factor de fuerza que no lo no lo consideraron totalmente por error y después en el después del 4 de mayo fue fue la gran preocupación motivó correr los buques mucho más hacia el este que tengan menor autonomía los aviones harrier para operar sobre las islas una distribución de unas formaciones y demás de defensa aérea diferente y acá quiero hacer otra aclaración hay dos tipos de de ataques digamos contra unidades de superficie que están definidas por el escenario en particular una se denomina aguas abiertas y otro se denomina aguas restringidas que quiero señalar con eso aguas abiertas es decir los buques están navegando lejos de la costa con una gran performance de sus equipos de detección una gran performance de sus equipos de armas de su sistema de armas porque no hay interferencias de montañas costa están al máximo de su operatividad los sistemas entonces si ustedes toman la consideración que hay aviones de ataque que hacen lanzamiento de armas del tipo convencional que son las bombas que son necesarios sobre sobrevolar al buque para lanzarlas y están los otros aviones que lanzan armamento del que se denomina fire and forget tire y olvídese que se tira de distancia donde los sistemas de armas por más que tengan un gran rendimiento quizás están fuera del alcance o pasó lo que pasaba cuando hacíamos los ataques nuestros que no tuvieron ningún tipo de efectividad contra nuestros ataques cada vez que aviones convencionales hicieron ataques sobre en aguas abiertas se cumplió la probabilidad que indica la doctrina que son el 50 o el 60% derribado porque no tienen chances ahora el aguas restringidas es decir como pasaban el estrecho de San Carlos los aviones se aproximaban volando sobre tierra dentro de las lomas y demás y salían de la costa con muy poca distancia para llegar a los buques el tiempo de reacción de los sistemas de armas de los de los buques era menor y muchas veces se enganchaban con con blancos en tierra y le dificultaba el funcionamiento y por eso pudieron llegar muchos aviones a hacer el lanzamiento sobre los buques en forma con el momento convencional con las bombas Roberto ahí estaba preguntando a Ariel Posada que lo voy a ver a poner porque me ha quedado abajo ¿quién volaba más bajo? ¿los pilotos de A4 o los de Super de Tindar? esta es para que haga amigos en Fuerza Aérea obviamente la pregunta no o los de Marina ¿no? claro a ver es una buena pregunta para aclarar acá no no hay una competencia de volar bajo volar alto hay que cumplir los perfiles de vuelo necesarios para lanzar el armamento como corresponde en la navegación si la podías hacer baja nosotros volábamos 20 metros sobre el nivel del mar 1100 kilómetros por hora este normal para como les dije para poder lanzar el misil había que estar a 400 pies o sea que ya trepabas de los 20 que llevabas a 150 metros 160 metros para poder lanzar el misil en el caso de los aviones A4 que tienen que hacer lanzamiento de armamento convencional hay distintos tipos de bombas hay bombas que se denominan con cola frenada y hay bombas que se denominan cola cónica que son para dos tipos de lanzamiento diferentes naturalmente el de cola frenada es para un lanzamiento de un avión rasante que se aproxima a un blanco y lanza sus bombas con un sistema que se denomina intervalómetro es un reguero de bombas que se van soltando con una diferencia de tiempo mínima de milésimas de segundo ahora el avión viene a 500 nudos 900 kilómetros por hora si uno suelta una pieza de una tonelada o de 500 kilos sin ningún tipo de elemento que la frene en su bolido cuando uno llega al buque la bomba llega al buque porque no hay no hay variables un medio de la masa por la velocidad al cuadrado la bomba vuela igual que el avión hasta que impacta y teóricamente reventaría al momento que está sobrevolando el avión el buque por eso que esas bombas en el lanzamiento correcto que hay que hacer es con un lanzamiento con cola frenada ya sea porque se hace una cola lo que se llama la SNAKE A que se abren unas paletas como una cruz y ya la bomba no vuela con su bolido normal sino que está frenada por esa cola o un paracaídas que se abre atrás y tampoco vuela a la misma velocidad del avión y se lanzan cinco bombas o seis bombas que hacen un reguero que cruza digamos al buque en lo posible desde la mura o desde la desde la aleta y hay gran probabilidad de impacto de una bomba por lo menos sobre el buque si uno lanza este ese armamento frenado tiene que hacerlo con una altura suficiente para que se cumpla el circuito de apertura de la cola o del paracaídas y el bolido como corresponde con lo cual los aviones debían trepar también a a 250 300 pies para hacer el lanzamiento muy bien este entonces si vos me decís cuál era la diferencia de lanzamiento entre uno y otro lanzando los armamentos como correspondía prácticamente el vuelo de navegación era a la misma altura y el vuelo de lanzamiento prácticamente a las mismas alturas no hay diferencia ahora bien en el caso de la utilización del armamento como usó los aviones de fuerza aérea ellos fundamentalmente no querían trepar a la altura que se necesitaba para lanzar el armamento frenado entonces lanzaban las bombas con la cola cónica como efecto de eso al momento que el avión iba a sobrevolar el buque llegaba la bomba también entonces lo que hacían era retardar el momento de digamos de explosión del tren explosivo con la espoleta para que tuviese una demora y que el avión sobrepasase el buque y que la bomba que incrustó al buque reviente un poco más tarde no puede escapar lo único que vuelvo a la fórmula de un medio de la masa por velocidad al cuadrado una tonelada de esa forma a la velocidad que va pasaba lo que pasaba pasaba la bomba de un lado al otro del buque y por ahí caía al mar del otro lado o reventaba del otro lado la que quedaba alojada si había éxito y no se rompía la espoleta cumplía el tren de digamos de fuego y reventaba la bomba como pasó con algunos buques la bomba quedó adentro y explotó y si no las bombas no no explotaban no era el armamento adecuado y eso sí le permitía el lanzamiento casi por debajo de la línea de cubierta de como quería volar los aviones de fuerza aérea entonces a esa pregunta de quién volaba más bajo o algo así no tiene mucho mucho sentido si vos me decís en el caso del lanzamiento que hizo fuerza aérea lo hacía lanzamientos mucho más bajos pero fuera de los parámetros de del lanzamiento de las armas así que era un poco relativo perfecto Germán alguna pregunta sí una última pregunta capitán cuál cuál es cuál es la razón técnica para que la armada argentina haya decidido ese código de color que usó los super cuando no era muy común en el sistema OTAN yo por lo menos no conozco ese 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 tipo de color azul en ese nuevo avión no sé si usted nos puede dar esa información de por qué la armada argentina decidió aplicar ese código de visibilidad al super detendido mira el con los aviones a4 eran blancos blancos color tiza y realmente de nuevo con el diario del lunes el resultado era que los aviones Harrier que esperaban que terminasen los ataques los aviones y cuando intentaban regresar al continente se ponían atrás y hacían el tiro al pato los veían perfectamente con el color blanco reflejado sobre el mar pero esto la pintura o el código de pintura que se usó para el super central era antes del conflicto y se determinó que ese color que no lo tenían tampoco los los franceses era que el azul realmente ese gris azulado iba a impedir un poco la visión sobre el mar azul nuestro del mar atlántico del mar del sur y el blanco naturalmente era para reflejos sobre el cielo nubes y demás que la panza no se viese en el caso de vuelo en altura si tú me dices que fue adecuado también con el diario del lunes como no fuimos interceptados no puedo decirte que no que se hubiesen podido ver o no ver en un mar en nuestro adiestramiento en un mar con con mar y corderos espuma y demás ese color oscuro realmente dificulta la la visibilidad los aviones que tienen que cobrar sobre el terreno bueno usaban esos otros tipos de de camuflado o enmascaramiento como se llaman también pintamos los los a4 nuestros en su momento y los últimos super etandard que regaron los modernicés tienen una suerte de mascaramiento son lindos pero no te podría decir si es lo más adecuado para para nuestro mar lo nuestro dio dio resultado Roberto ahí te hago una pregunta de una de Mónica Escalada que pregunta si puedo participar de alguna misión de la ONU o algún ejercicio de entrenamiento con otros países si mirá una gran suerte que tuve en mi carrera fue de poder participar y operar en muchas marinas primero naturalmente con los cursos hechos en Estados Unidos después en Australia en Francia en Brasil bueno y operando sus portaaviones este si con los franceses tuve oportunidad de hacer un operativo importante con la OTAN en en el norte de Europa y el portaaviones americanos era el el Kennedy y nosotros estábamos Clemenceau con intercambio de y aviones americanos sobre sobre Clemenceau esa fue una ejercitación larga como de este casi 27 días este que operamos y metidos en el medio estaban también los los soviéticos los rusos de exploración metidos en lo que lo que hacíamos haciendo inteligencia y a modo de risueño cuando controlábamos los aviones nuestros los franceses ¿no? que aproximaban nuestros portaaviones me decían Roberto controlalos vos que no te van a entender con tu con tu francés los rusos y van a estar preocupados que no saben que es lo que es lo que está diciendo así que a modo de risueño pasaba eso este controlaba los aviones y a lo mejor confundíamos tanto al destructor soviético que formaba en la posición de rescate o el avión que hacía las aproximaciones sobre el portaaviones molestaban incomodaban durante los 20 días todos los operativos este bueno ese fue un operativo y después los operativos conjuntos nuestros con con portaaviones americanos acá en y con los brasileños este también pero operativos así conjuntos a modo de a nivel de OTAN fueron esos desarrollados en el año 81 en Francia que tuve oportunidad de participar bien consulta porque una pregunta recurrente ya le hicieron la queríamos dejar para lo último que opinión tiene obviamente la más calificada que voy a poder escuchar sobre la respuesta invencible veo que hay cientos de hipótesis que es lo que lo que tiene usted sobre el ataque el último disparo y el destino el portaaviones el principal portaaviones el principal buque de la TACFORCE bueno ¿es necesario contestar? no hay problema pase no por supuesto y es un gusto pasamos a otra no no es un gusto este a mí también me gustó o me gusta tratar de obtener información investigar lamentablemente la única fuente de investigación que uno puede recurrir es la inglesa o sea que ellos van a contar lo que lo que realmente quieren entonces cuando me hacen esta pregunta del invencible hay cosas que son que podría determinar que son indiscutibles y lo mejor es que no es que me saque de encima la respuesta sino que quisiera que todos participen de la respuesta es yo armo una una balanza y en esa balanza pongo en un plato todo lo que me dice que que sí y naturalmente en el otro plato todo lo que dice que no y cada uno lee el fiel del resultado y saca su conclusión vamos a empezar por el el más simple no el más simple digamos vamos a empezar por el todo lo que me dice que sí y algo que es indiscutible hay dos pilotos Isaac y Ureta de la Fuerza Aérea que declaran a su regreso al continente luego de una situación estresante por doquier que era haber perdido dos camaradas a costado de ellos y con unos atributos atributos masculinos enormes seguir su su acercamiento y lanzar sus bombas sobre un buque ellos determinan que el buque atacado y el buque que había sido impactado por un misil el único misil que se había lanzado era un portaaviones entonces para mí eso es no tiene discusión puede tener confusión error o lo que fuera pero es un punto que lo pongo en el plato de lo que dice que sí luego algunas consecuencias la operación la operación aérea después de ese día disminuyó considerablemente por parte de las fuerzas británicas lo que daba idea que quizás alguna de las plataformas de lanzamiento de sus aviones podría estar afectada luego cada día viernes el comandante de la fuerza británica el almirante Goodworth estaba el parte del estado de sus buques entonces decía cómo estaba cada buque cómo estaba en su sistema de armas y demás y a partir de eso no daba el parte de la situación del invencible cosa que era sorprendente pero bueno el buque en particular el invencible regresa a Inglaterra dos meses y pico más tarde que lo que lo hizo la Task Force lo que indicaba que alguna razón para esa demora podría existir a pesar de haber sido relevado por otro portaaviones que ya estaba en la zona de operaciones o sea que podía abandonar la zona de operaciones en el invencible el el buque hace la aproximación por el canal de Ville y demás de noche evitando el vuelo de aviones franceses que querían sacar fotos y demás con sus equipamientos para ver si hubo daños o no luego una vez incorporado en la base en Pornut al poco tiempo hubo un digamos un evento que se denomina puertas abiertas nosotros también lo hacíamos en nuestra flota en nuestras bases y demás que permite el acceso al público para visitar los buques se podían visitar todos los buques menos el portaviones y luego este en uno de los diarios así como tenemos nosotros la Gaceta Marinera hay uno que se llama el Navy News los ingleses donde hay una felicitación al digamos al grupo de técnicos de maquinistas de máquinas por haber cambiado una turbina en la zona de operaciones por haber llegado a la vida límite acá un razonamiento este en caso de estar en un conflicto metido en la zona de operaciones a lo mejor uno usa la turbina hasta que se le engrana hay que ser demasiado inglés para decir llegó la cantidad de horas a cambiarla bueno pero por sobre todo eso vuelvo a decir los dos pilotos que llegaron y la palabra de ellos para mí es indiscutible ahora voy al otro platillo 1200 hombres 40 años y ninguno haya dicho el buque fue impactado un compañero mío murió el otro quedó herido hubo un incendio hay que ser también demasiado ingleses para por un puñado de dólares por una cerveza además o lo que fuera ninguno haya dicho absolutamente nada ahí podría contrarrestar que hay algún evento en la segunda guerra mundial donde ocultaron el hundimiento de un buque y que se perdieron más de mil y pico de hombres y lo mantuvieron oculto no sé cuántos años que había sido perdida la segunda guerra mundial y nunca la daban y nunca la daban como perdida bueno esa es una forma muy particular de una sociedad de mantener el secreto de la información y demás pero bueno y luego está la información que también se obtuvo en forma colateral es decir el capitán rótulo tuvo oportunidad de hablar con el comandante del portaaviones Jeremy Black en ocasión de estar en Inglaterra ahora falleció Jeremy Black y le dijo Benito nosotros no fuimos impactados pero es un inglés que habla después hay algunos estudios que hay un investigador que es de Bahía a lo mejor usted lo conoce Mariano Ciaroni que escribió libros y demás que investigó algunos documentos desclasificados y todo y da un poco la situación de superficie al momento de los ataques y los ingleses declaran que los buques que fueron atacados sin impacto por parte del misil y tampoco las bombas los impactaron fueron el Avenger y el Exeter y el Exeter con su misil de Cidar había derribado dos de los aviones de la formación de A4C que se aproximaban entre Castillo y Vázquez así que esa es mi respuesta con respecto al Invencible perfecto para qué piensa la gente algunos nos van a hacer mal pero bueno vamos a hacer un esfuerzo y no vamos a pensar era muy buena creo que es un tema de polémica importante pero no se puede desvalorizar digamos la palabra de esos pilotos en esa situación yo también me pongo en el contexto de ese piloto primera vez que atacan un buque de ese tipo el estrés de los caídos a sus lados humo en los buques lanzando misiles pueden confundir con incendios los domos de la clase 42 es similar al domo del Invencible del Invencible puede llevar también a una cuota de de confusión pero vuelvo a decirte no hay información más allá que la que brindan los los ingleses y por supuesto que es que es parcial Sí, Luciano Hay una declaración del Príncipe Andrés que estaba en un agasajo no me acuerdo hace unos años fue esto que le pregunta que él había estado en la guerra de bueno de la Faklans como dice él y que él donde había estado que era el Invencible él había sido atacado que después bueno se ve que se des cuenta y empezó a desviar por otro lado pero la primera que dice que había sido atacado y que se había asustado que ahí comenzó su guerra algo no me acuerdo vi las declaraciones pero está en YouTube Eso es cierto es cierto la fuerza de tareas donde vuelvo a decirte en el núcleo estaba el portaaviones estuvo bajo ataque la fuerza de tareas todos los buques lanzan el chaf cambian los rumbos lanzan sus armas están bajo ataque y es cierto que estuvieron bajo ataque y el Invencible en las declaraciones del Invencible da las precisiones de las trayectorias de los aviones sobre esos otros destructores que te que te nombré yo que estaban a 8 millas de la formación de digamos es el Invencible a 8 millas de la posición de esos buques pero sí, sí fueron atacados naturalmente la declaración no no es no es incorrecta no, no lo único que no que no hubo lanzamiento directo sobre sobre ese buque porque te vuelvo a decir alguna consecuencia en esos 1200 hombres que están embarcados debería haber la sendida Roberto te hago una una pregunta que también te lo iba a hacer yo pero aprovechamos que la ACTR 1700 ¿qué piensa de la compra de los EMS y yo te vergar sin entrar en política que es lo que evitamos ¿no? pero bueno bueno yo creo que estamos en una situación complicada muchos años atrás es decir con la falta de presupuesto a todas las fuerzas armadas e inclusive en las restricciones de la propia armada tiene sus prioridades y la aviación y la aviación de ataque menos llegamos a esa escala es la que menor prioridad tiene o sea que lo que se hizo en forma lamentable fue con esos aviones solo se perdieron tres superatandar a lo largo de la vida en los 40 años en Argentina se perdieron tres en accidentes de vuelo normales el resto de los aviones estaban en excelentes condiciones estoy hablando muchos años atrás porque teníamos una suerte de y existen todavía unas carpas de preservado esa fue digamos una buena iniciativa de nuestros técnicos y demás que desarrollaron y se adquirieron en Francia unas carpas en las cuales cabía uno o prolijamente se podían acomodar dos aviones adentro que se cerraba en forma bastante hermética y mantenían una temperatura constante y sin humedad de manera que hacíamos un poco lo que hacían con Walt Disney lo metíamos adentro y dentro de esa carpa no perdía vida el avión entonces no se vencían por por calendario se vencían por horas de vuelo y como horas de vuelo eran pocas los aviones los estirábamos tan bueno resultó esa iniciativa que fue aplicada por los franceses a sus propias escuadrillas después y alargaron los planes de mantenimiento de acuerdo a como los habíamos adaptado y modificado nosotros ahora sin la compra de repuestos es elemental lo que les digo cuando empezó a faltar algo ¿qué hacía? iba el suboficial caminando entraba la carpa y al de adentro trácate le sacábamos esto bueno al otro día esto al otro día esto eso se denomina canibalización dentro de la carga nuestra entonces todos los aviones terminaron canibalizados con unos fuselajes espectacular pero sin elementos adentro hasta se sacaron tuberías y así fue como nos quedamos con demasiado pocos aviones en línea de vuelo dos tres si había cuatro hacías una fiesta este dos uno la situación era complicada con lo cual surgió una oportunidad y acá voy a la pregunta que hicieron surgió una oportunidad de que francia se iba a desprender de sus aviones super etandard modernicé que tenían realmente mejores capacidades con el radar con el motor con su sistema este y demás con lo cual era una vía de solución porque ya los primeros modelos ya no tenían más repuestos ya no no había en forma simple ya estaba todo virada la línea de los nuevos aviones estos cuando empiezan a salir de servicio son ofrecidos este nosotros que estábamos a la búsqueda de alguna solución bueno surgió la posibilidad de comprar por muy poco dinero este cinco de esos aviones más un simulador de vuelo más los bancos de prueba porque tenían diferencias con lo que había pero era un poco algo ya conocido en nuestro en nuestros sistemas logísticos y de talleres y demás lo único que pasaba estamos hablando casi treinta y cinco años después ya los los técnicos los ingenieros más viejos que yo todavía o sea que este ya no los teníamos había que volver volver a formar gente y demás y eso era algo había que combatir pero así todos se adquirieron bueno esos aviones no se pagaron de inmediato eran 12 millones miserables este no se pagaron estuvieron dando vuelta ya desde el gobierno anterior no voy a cargar las tintas en el gobierno oeste lo cierto es que tardaron esos aviones en llegar una vez que llegaron esos aviones se pensaba que el tema iba a ser un poco más más rápido había que formar la escuadrilla de nuevo porque había solo cuatro pilotos y sin experiencia este pero dentro de los sistemas había algunos como era el caso del asiento yectable que requería algunos elementos para cambiarlos porque ya estaban vencidos este pero que eran de origen inglés naturalmente no inglés británico digámoslo porque no eran no eran ingleses puede ser de otro de otro lugar del Reino Unido este con lo cual era imposible de de conseguirlos así en forma inmediata sin un gran interés este o una gran desesperación por conseguirlos seguimos años tratando de conseguirlos no se desarrolló la posibilidad de fabricarlos acá y yo estoy totalmente convencido que si uno le dice al INVAP que pone satélites en el cielo fabricame un cartucho de tal tipo o un repuesto de tal tipo por más que no lo homologue después el ASO o no tener autorización de Inglaterra para hacerlo estoy seguro que el INVAP lo hubiese podido desarrollar y los aviones podían tener su respuesta en tiempo parece que ahora hay alguna suerte de aproximación pero en esto son los ingleses son geniales con sus sistemas de inteligencia y demás pasó con la compra de los exocet en el momento del conflicto comimos cualquier sapo cualquier elefante para hacerlo un poco más grande este y y no se logró y en este caso tampoco se iba a lograr adquirir los repuestos que se buscaban de manera que tendría que ser algo los aviones hoy no no vuelan es una una realidad y están a la espera de se probaron en tierra hicieron corridas en tierra más o menos hay cierta práctica de los mecánicos todo eso funciona pero no están en condiciones de de volar precisamente por el por el tema este asociado al al asiento y cable Roberto tenemos un especialista acá en el panel entonces me voy ¿eh? me voy no, no, no de otro campo de otro campo no te pongas asustible porque una observación que voy a hacer el piloto de monoplaza es el único autorizado a mentir no tiene testigos el profesor de historia también así que si ahora me pones un tono estamos complicados en otro rubro en otra especialidad por eso acá bueno le damos la palabra a Luciano en este momento bueno la pregunta del millón si esa decís Paco si, si, correcto capitán disculpe pero le tengo que hacer la pregunta como le hacemos a todos los a todos los invitados a ver en caso de de fusil de combate ¿qué calibre elegiría entre el 7.62 o el 5.56 el 7.62 listo ya está perfecto listo perfecto bienvenido al club bienvenido al círculo del 7.62 el 7.62 por todo por todo todo lo que es nuevo nosotros tenés ejemplos tenés ejemplos en cosas grandes tuvimos una armada que que muy pocos países en el mundo la tenían Meco 140 Meco 360 sistemas de armas de Aspid digamos así bueno cero cero ahora estamos haciendo buques para hacer control marítimo como la prefectura o sea que si te pones a la altura de lo que conscientemente sos tenés que buscar algo que te dé rendimiento que haya sido probado que vaya avanzando de a poco cosas que usa esa política la usan los los brasileños este porque yo me acuerdo de los primeros unitas que trabajábamos nosotros salíamos con los misiles transhorizontes con el cañón que tiraba a la vista bueno ahora ellos tienen los misiles y más y nosotros todos guardados o algunos buques dado vuelta nos reíamos que los brasileños tenían los ICAT todavía bueno yo me acuerdo de eso yo tengo familia naval y me acordaba de eso yo hice la escuela de guerra en el Brasil así que los conozco perfectamente y nosotros le hicimos la compra del portaaviones en San Pablo y sí le hicimos el cuadrón de A4 y sí le dimos los cursos para formar a sus pilotos o sea que los conozco bien Ana Marina buscaba los repuestos para los Fletcher bueno sí le dábamos todo le dimos para el Minas Gerais también todo sí, sí todo por eso te digo entonces cuando me hicimos no quisiera encontrarme en una cosa tan simple transformarlo en un en un inconveniente cuando lo puedo resolver de otra manera sí, sí, sí Roberto ahora le agradecemos por todo lo que ha compartido en este tiempo con nosotros en esta en esta más de dos horas ya este bueno ahí vamos a empezar a despedirnos lo tenemos ahí con un par de problemas de conexión a Germán así que por ahí con su permiso le voy a pasar su contacto para que se despida porque estaba muy contento de participar así que le voy a ceder la palabra a Martín para que empiece a despedirse bueno muchas gracias señor capitán la verdad que muy interesante la charla muy amena y bueno mi más sincero respeto y buenas tardes para todos gracias Martín trato de ser lo más sincero posible profesionalmente hablando e inclusive personalmente bueno ahí lo tenemos a Germán que no sé si va a habilitar el micrófono ahí para para poder despedirse de de Roberto en el auto Germán el micrófono el mic se activó el micrófono ah está manejando ahí está nos saludamos saludamos nos está manejando nos vamos listo dale ahí me escuchas si correcto escuchamos si no voy aquí de pasaje bien dale voy aquí de pasajero la charla tan amena con el capitán decirle que él es una la persona que es orgullo de su país y me honra mucho señor haber podido participar con usted haberle escuchado su maravillosa historia muchas gracias todo el panel Germán muy amable y gracias a vos por el tiempo deseo lo mejor también para tu país listo 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 no lo compliquemos no lo compliquemos no lo compliquemos Martín Luciano perdón capitán bueno un honor haber hablado con usted y escuchar su su sus vivencias en el conflicto y bueno y agradecerle por defender la patria y agradecerle por estos minutos que por estas horas que nos dedico a nosotros así que totalmente agradecido y que tenga un buen año y felices fiestas bueno gracias muy amable Luciano lo mismo para sus familias y te vuelvo a decir cualquiera en nuestro lugar hubiese hecho lo mismo es lo menos que podés hacer por una sociedad que que dio todo para formarte y es el país que vos quisieras para para tus hijos así que el agradecido soy yo Juancito Paco Juancito vamos Juan Juan dale Juan no capitán obviamente no todos vamos a ser recurrentes en lo que en las frases que le vamos a a dar para para despedirnos porque en sí como argentinos bien nacidos por más que como usted lo dice era su trabajo le agradezco por el trabajo bien hecho bien ejecutado por el grado de profesionalismo que que supo que supo poner de manifiesto y y obviamente no por por haberse jugado el el cuero por por la patria más allá de que como usted dice su trabajo usted seguramente ha tenido en algún momento la posibilidad de decir que no y lo ejecutó su trabajo excelente y le agradezco lo que ha hecho por por este país agradezco tus palabras lo sintetizo en alguna frase que seguramente conoce todos dimos algo pero algunos dieron todos y esos son a los que realmente hay que hay que homenajear o sea que cuando me invitan a dar una charla o algo así realmente voy a tratar de cumplirlo y hacerlo con gusto porque es un homenaje a ellos ninguno ni Walter te veo todavía ahí está perdiendo más cumpleaños todavía mejor mejor no se pudo ir no se pudo ir no no me vine para acá terminando porque no no correspondía de última están todos esperando afuera hasta que no salga y bueno van a comer están esperando para comer así que no se va y nadie temprano así que bueno me despido yo y después lo dejo a Walter yo agradecerle la buena predisposición el humor que tuvo cuando hablamos que es el mismo que tuvo en la entrevista obviamente por por el trabajo realizado no solo durante el conflicto sino en lo previo y en lo posterior también este así que bueno muchísimas gracias por todo y un abrazo malvinero lo vamos a dejar a Walter despedirse y después ya quedamos en privado bueno que como siempre yo siempre quedo el último y soy el que el que tengo que decir menos cosas porque ya la dijeron todo me toca la parte más fácil pero bueno así todo quizás también es complicado porque tengo que encontrar algo novedoso como para decir y bueno lo novedoso que voy a decir fue algo que dije al principio la verdad que fue un excelente regalo de cumpleaños la posibilidad de compartir que usted comparta con nosotros su vivencia respondernos dudas que tenemos nosotros cosas y más sabiendo como le conté que soy un ferviente admirador de la aviación naval especialmente de los super estándar y bueno obviamente agradecer como todos el haber servido a la patria como tiene que hacerlo y obviamente como dice usted como era su obligación y nuevamente agradecerle por eso y darnos las posibilidades ¿no es cierto? de compartir este momento con usted bueno muy amable Walter y que termines realmente bien el día este y a todos unas hermosas fiestas o celebraciones cristianas y un mejor 2022 que seguramente nos merecemos igualmente mi capitán igualmente bueno nosotros nos encontramos el año que viene ya felices fiestas para todos vamos a arrancar el 9 de enero con esta sección de vivos así que bueno felices fiestas para todos y chau nos vemos que bueno Gracias.